El tema de las hawaianas, la frazada, ojo porque también no manejar las condiciones óptimas podría también incurrir en una infracción. Y la posibilidad de que exista un cargador único de celulares ya podría ser toda una realidad porque la Unión Europea acordó imponer un conector universal. La medida podría entrar en vigencia en 2024 y así evitar miles de toneladas de basura electrónica. Dígame usted, ¿tiene un problemita así? Guardar el cable de un celular antiguo, de su celular actual, este del celular de su hermana, el otro de su pololo, de otro por si se le pierde, etc. Cables guardados que quedaron sin uso aún por si acaso. Imagen que podría quedar en el pasado porque la Unión Europea ha acordado que para el 2024 todos los celulares y otros dispositivos móviles deberán usar un cargador USB tipo C. Nosotros podríamos usar, digamos, el mismo referente incluso al tema de los autos. Actualmente muchos autos están obligados a tener ABS, los neumáticos, todos cumplen con ciertos estándares y lo mismo podemos decir es con el tema de la tecnología. Es una medida que iba a venir sí o sí. Generalmente la Unión Europea es la que da el paso en este tipo de cosas. Este es el cable USB-C. Si usted tiene algún celular Android estará familiarizado con esta entrada a su celular, ya que en su mayoría usan este tipo de cable. ¿Por qué estandarizar este y no otro? Este es el cable que actualmente es uno de los más rápidos y es el que soporta los niveles de voltaje más altos. Un cable que tiene la mayor velocidad actualmente que soporta hasta 40 gigas, 10 gigas. ¿Cuántas veces le pasó que se quedó sin batería pero que le podía prestar cargador era uno que no le hacía su teléfono? No. Eso pasa cuando su celular, por ejemplo, es Android y le pasan un cargador Apple. De este lado es Lite. A ver, de este lado no le hace a mi teléfono. O sea, lo que se quiere entonces hacer es eliminar este tipo de cable y dejar este para que sea así, universal. Por eso esta marca es la que no está feliz con la idea de un cargador universal. El proyecto tiene la feroz oposición del gigante tecnológico Apple, quien defiende su tecnología de carga y conexión Lightning, un cable que solo sus productos utilizan. Tienen que hacer mucha inversión en el dispositivo, en cambiar, en actualizar un montón de cosas, que es plata. Casi como una cosa política más que tecnológica. El tema de mantener a las personas dentro de su ecosistema, también de alguna forma obligarlos a tener su cargador, su cable, obligados a usar sus productos. Lo más importante, se evitará acumular 11.000 toneladas de residuos electrónicos, propuesta que además tomaron como ejemplo un grupo de diputados para presentar un proyecto de ley que busca unificar los cargadores de celulares y de otros artículos electrónicos que se venden en Chile. Pero el principal objetivo es medioambiental. Chile es uno de los países de la región que más aparatos vende anualmente y esto por supuesto que va a bajar los niveles de contaminación. La nueva normativa aún deberá ser aprobada formalmente, pero todo indica que se podría terminar con esta imagen y de la pesadilla de que el cable que le prestaron no sea compatible con su teléfono.